A que tenemos diferente horario, no sé a qué hora empieza la Golden League. Bueno, franceses contra chinos, pero en Star GG yo creo que se puede ver. Este es un mapa bastante peculiar, ¿vale? Este es un mapa bastante peculiar, me gusta mucho. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a explorar bien... Vamos a explorar bien nuestra parte del mapa. No, 4, no, 4 o 5, depende de los cambios horarios, ¿eh? Que no es científico lo de 4 horas siempre. Porque me acuerdo que aquí en España se cambió el horario de invierno, no sé qué, y ya de 4 pasaron a 5. O algo así, o sea, que no te fíes, vamos. Vale. Bueno, señores, me gusta mucho este mapa, ¿vale? Me gusta mucho este mapa, y con franceses este doble molino creo que incluso sale rentable. Porque solo cuesta 25 de madera, y hace que los aldeanos tengan que andar mucho menos. ¿Vale? Bien. Más me gusta tener scauteados todos nuestros lagos, porque esto va a ser nuestra gran fuente de alimento. Y nos enfrentamos a unos chinos que en principio no deberían de ser muy agresivos. Estos chinos no deberían de ser muy agresivos, los que vamos a ser agresivos somos nosotros. ¿Vale? ¡Hombre! Mecroid, ¿qué tal Mecro? Oye, ya, ¿descansando para mañana? ¿Estábamos justo hablando, Mecro? ¿A qué hora son las partidas mañana? Horario hispano. De hispano de España. ¿De qué ibais a jugar a las 10, me dijiste, no? Pero es que juegan a las 10, el 2 versus 2, pero me creo que sois unos abusones. Que sois conquistadores y los otros son diamantes. Ah, que vais a jugar en 10 minutos. ¿Vais a jugar ya, entonces? ¿Queréis ver a Mecroyd abusar? Tokora, tú, que vienes, te vas, vienes, te vas. Yo creo que son a las 4 de la tarde de la española. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, vamos a ver. Más comida, más comida. Vamos a intentar pasar de edad, perfecto. Ahora, después de cenar, creo que me voy a ir... Creo que me iré a cenar y después de cenar podemos ver un... Un... ¿Cómo se llama? Está en todos lados. Podemos hacer un FFA, ¿no? Un nómada. Creo. A ver. Pero bueno, no sé si me iré ahora a hora a cenar o dentro de... O dentro de un rato. Vale, lo importante, vamos a scautear bien su mapa y vamos a ir a por ellos sin piedad. Vale, sin piedad. Vamos al oro. Con esos dos. Vale, ahí está su scout, ¿no? Su lancero. Pero, ¿qué hace este tío? Pero what the fuck are you doing, bro? What the fuck are you doing? Dos lanceros. Está sacando un montón de lanceros antes de tiempo. Pues, cambio de planes. Me gustaría sacar caballería, pero si nos empiezan a sacar lanceros así por la cara... Me parece a mí que... Que no vamos a sacar caballería. O no vamos a sacar tanta caballería. Y viene con una... ¿Pero esto qué es? Bueno, un caballero sí que vamos a sacar. Pero vamos a centrarnos en la madera. Y ahora me han parejado... ¿Qué nivel tiene este señor? Vale, ¿me quiere quitar este oro? Quítamelo. ¿Quieres quitarme el oro? Quítamelo. Me da igual el oro. Toma, para ti todo. Para ti el oro entero. Todos están un ranked ya, pero en el nivel de temporada pasada. Entiéndeme. Entiéndeme que sois unos trogasos. Vale. Vamos a meter carretilla. Vamos a meter la mejora. Y nos sobra para un caballero real. Vamos a meter el de esto. El chino agresivo, tío. El chino agresivo. Ok. Para que no caigamos en tópicos. Siempre hay alguien que rompe nuestros esquemas. En este caso es el chino agresivo. Hola. Y se ha venido con todos los lanceros y ha dejado desprotegido a su único aldeano. Muy bien. Ya está. ¡Oh! No pasa nada, por algo hemos cogido, o hemos tomado Venga Quemadlo, si podéis, por favor Quemad esto Y nada, y ahora vamos a volver Bueno chicos, que está siendo una partida bien Está siendo una partida bien, bien Vamos a quemarle eso, ya que estamos Vamos a hacer el doble Venga ¿Dónde estarán sus lanceros, tío? Es que nos van a aparecer aquí de repente De la nada Y a ver si nos van a... A ver si van a acabar con nosotros Voy a seguir patrullando, voy a dejar estos patrullando, no sé Me da miedo que aparezca Por todo lo demás, para todo lo demás va bien la cosa Uy, le ha dado tiempo a construir Los pasos son están aquí Parade, avantiere Manten, avantiere Moment, audience Rolando, avantiere Parade, avantiere Moment, avantiere Parade, avantiere Puey macho Se me está complicando la operación y mira que no era difícil Vale, ahí la ha cagado él Ok Vale, que es lo que tenemos que hacer Volver a por oro Construir esto Investigar lo de los arietes Y lo tenemos hecho Vale Y lo tenemos hecho Ay, 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 no Joder, pues no lo vamos a tener demasiado hecho Pues este tío no está jugando mal No sé cómo ha podido permitirse eso. Pero no está jugando mal. ¿Cómo ha conseguido tanto, tío? Y nosotros aquí muriéndonos. Venga. Venga. Tenemos comida. Vamos a meter... No sé si meter eso. ¿Subió el palacio imperial? No creo, ¿no? No creo. ¿Qué tal, rombero? Nah, jugaste muy bien. No digas suerte y nada. Jugaste muy bien, tío. Jugaste muy bien. A mí lo que me mató fueron los dos caballeros esos. Creo que si no hubiera... No tenía lanceros. Si no hubiera sacado los caballeros, creo que a lo mejor ahí podía ganar. Pero ya el hecho de... El hecho de que me sacaras lanceros ahí ya me mató. Porque no tenía nada. Así es. Pero vamos, que muy bien. Que no es suerte ni nada. Y yo también tuve suerte de que tu oro estuviera adelantado y... ETC, ETC, al final es eso. Ahora vamos a tirar esto rápido. Joder. Vamos. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué invento es este? Que alguien me lo diga. Otro centro urbano más. ¿Este qué es? ¿El señor de los centros urbanos? No es mala idea lo de los fiqueros. Vamos a ponernos aquí. ¿Por qué aquí? Porque cuando salen por esta puerta, entonces ahora nada más salgan, los vamos a matar. Es que no podemos recalar. Yo sí me voy a quedar sin comida en este paso. La protección contra flechas. Importante. No te sé decir. No te sé decir. No te sé decir. No te sé decir. Me cago en la leche. Es que todavía no se sabe. Los ingleses han sido nerfeados, pero tampoco están tan mal. Tengo que hacer lo de los caballeros que se curen. No estoy haciendo. Este, por suerte, no tiene mucha vida. Bueno, pues un montón de recursos regalados por su parte. Y seguimos para Bingo. Este sí que va a costar más trabajo tirarlo. Y aquí parece ya que sí que van a poner resistencia. Voy a hacer un mercado. Ya cuando traen los aldeanos, esa señal de desesperación es bastante buena para nosotros. Y yo creo que esto ya sí que lo vamos a tener. Intentamos salir de aquí con la caballería. La caballería está muerta. Venga, Megatubutunup. Megatubutunup. Bien. Bien. ¿Cuál ha sido su fallo? Ha hecho una cosa muy rara con eso de intentar quitarnos el oro en primera edad. No hemos entrado en pánico. Oh, me quitas este oro. No pasa nada. Nos hemos ido al final a este. Hemos sacado arquero. Lo hemos rechazado bien. Luego yo, con mis raídeos, no he sido ultra eficaz. Porque estaba peleando en dos sitios. Que es lo que se me daba mal. Defenderme por aquí. Y atacar por aquí. No le hemos hecho mucha pupa. Le ha dado tiempo a hacer un segundo centro urbano. Si no hubiese sido hiperavaricioso. Porque el tercer centro urbano fue un fallo total. Fue un mundo demasiado avaricioso. Fijaos, nosotros con un centro urbano hemos tenido más aldeanos que el con tres. Si no hubiese sido tan avaricioso y hubiese sacado ejército, quizás nos podría haber plantado más cara. Pero es que es una locura. De todas formas, os hago una comparación. Un centro urbano son 900... A ver... 750 de recursos. Antes eran 700. Ahora 750. Por ese 50 de piedra más que le pusieron. Tres caballeros es lo mismo que un centro urbano. Un caballero es 240 de recursos. O sea que... 140 de comida, 100 de oro. O sea, estos tres caballeros... Valen lo mismo que un centro urbano. Para que os deis cuenta de lo caros que son los caballeros. Y por lo que no hay que perderlos. Y por lo que no hay que perderlos.